Seguir en la bendición, también les invito a tener presente por aquellas personas que le están rezando, si han traído fotos o alguna otra cosa, pertenencias por quienes le están rezando. Les invito también en estos momentos a alzar bien en alto para que el Señor también hagan llegar a ellos este momento de glasa, de amor y de misericordia. Gracias por ver el video.